creo que es buen momento para efectivamente a lo que hemos venido todo el mundo era la pistola dentro de la discoteca bueno gente lo encontró el remix hardy natch, chris mj, polima west coast, pablo chile, aqua y tom fong llegué justo en si porque si hubiese hecho esto al principio del directo pues hubiera sido a la concheto vale, pero como he sido un poco obvio hola youtube, hola youtube, eso es bueno, primero, locotron remix un tema un poco que no se vosotros como se ha pillado por sorpresa este remix pero a mi bastante de repente empezaron a subir historias todos juntos vestido de blanco digo, bueno, no se muy bien que esta pasando están grabando un tema pero no se que es esto de hecho le pregunté a alguien, oye que es esto me dijo locotron remix, que bien como que no me esperaba locotron remix pero bien, otra cosa que os tengo que decir lamentablemente esta reacción la voy a tener que ir parando poquito a poco porque si no, solo la voy a poder subir a youtube a saber cuándo, vale porque esto tiene más copyright que mi huevo pero bueno, poquito a poco con paz y cariño, con saliva todo entra cállate, eh vamos para allá que dice, prende un blog con un que es que yo siempre digo con un DJ cabrón pero es que no dice DJ con un mijey o algo así no se que dice con un guille con un guille, vale hermano que es esto hermano flow, flow oficinas tesla eh no hay una película que es no se si es este escenario que están aquí arriba los cabrones osea que esto es real edificio es real pero esto lo han puesto después y ahora están llamándome porque estoy generando y para la usa los millones gastando una cosa que voy a decir antes de que esto explote me falt... me gustaría ver aquí con Marta Necke porque es... le pega aquí yo soy tu loco, tron, marciane sabes, no se... pero pegaríamos... porque estos dos y le están cepando como un tron no, pero que bien suena la voz de Cris, ¿no? hijo de puta le metería una gocia que lo espabilaba eh dios... qué asco me está dando Cris porque es tan bueno de repente Se va a llevar el remix otra vez de Harry Natch Pregunto, ¿eh? ¿Qué es esa entrada? Eso es nuevo, ¿verdad? No puede ser que se lo lleve... No sé Cris MJ se lo lleva sí o sí Supongo que lo estás diciendo Porque canta más de lo que yo he escuchado, ¿no? Porque por ahora lo ha hecho bien Pero no me ha vuelto loco tampoco Supongo que ahora entrará diciendo Que es mejor, tal más que suena Soy un locotrón A tu mami yo le prendo el blow Algo así que me vuelva un poco crazy, ¿no? Quiero suponer Disfruta la vista Que terminemos para Sky Y si nos extrañamos, cocinemos para Sky Nadie usa Sky Pero era lo que pegaba en la rima ¿Me entiendes? Pero... Muy largo el tema A ver si es verdad que se lleva el tema No lo sé Puede ser, tío Es que como me encanta Que alguien entre en un remix Y lo cambie todo, tío Eso es barra de pegado, ¿eh? De... De alguien ya que... Que va sobrado en la vida, ¿eh? Pero no, vete en ella Ese tiempo que se rege mi corazón Ay, Dios mío, ya le gusta que la aparta Yo soy un locotrón y lo mijo le encanta Pero no, vete en ella 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 Estoy contigo teniendo a tanta Con mi bicho, ella se atraganta No, no, oye No es exageración No es porque... Creo que tenéis que no es porque Me estéis diciendo que Chris se lo lleva Y para hacer los casos, no, no Es que Chris está haciendo una locura, ¿eh? No sé cómo lo van a hacer los demás Pablo también sé que se vuelve muy loco Pablo siempre... Pablo siempre es Pablo Siempre es el rey Pero estoy escuchando algo muy nuevo de Chris, ¿eh? Él también dijo en la junta Que estaba mejorando su voz Que estaba... Haciendo cosas nuevas, tal Pero... Hermano, es que está haciendo... En este tema, al menos Es que Poli pega mucho en este tema, la verdad Pero... Pero... Es que Poli ya estoy acostumbrado que le metas, tío No lo sé Pero escúchame, ¿eh? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Quedamos que esto sea un secreto Cuando eso es mamita y en privado se lo meto Y tú sabes lo que pasa cuando eso sucede ¿Cómo, cómo? ¿Qué le ha dicho a eso, gente? ¿Qué es eso? ¿Y tú sabes lo que pasa cuando eso sucede? Te mostré algo distinto Para que veas lo que pasa Puedo proteger este del mundo con mi niña ya Es la voz del Poli Sin Auto Tune ¿En serio? Tío, Aqua como que nunca termina de explotar, ¿verdad? Como que siempre está en todos los lados Tiene un montón de temas pegados Pero como que no termina de... Y es un chico que no le falta talento, ¿sabes? Le sobra Me podría dar un poco a mí incluso Pero... No sé, tío Es que qué bueno es el culiao Qué bueno que es el hijo de puta ¿Qué edad tiene Aqua? Gente de unos 19, ¿no? 18 Por ahí tiene que tener Pero qué bueno es loco A ver, una cosa que... Esperate, tío Estaba vetando a una persona Y no estoy concentrado, hijos de puta Uno ya está vetado Perdón, ¿eh? Pero es que estoy concentrado en el chat Para ver qué me decís de la canción Y de repente está discutiendo gente Aleatoria Pablo Pablo Espérate Porque es que para mí Viene una de las mejores partes del remix Y como esto tiene copyright Lo tengo que parar Entonces Por eso estoy hablando ahora Es que... Dios mío Me da un asco cuando la gente dice Pablo está... Ya no está pegado Pablo ya bajo Sí es cierto, tío Pablo Pablo te saca un tema No sé cuántas reproducciones tiene Tuxi Con Kevo Supongo que no tendrá muchas Pero ya no es el Pablo de antes Que subió una canción Tenía 8 millones de views O 3 o 4 No sé Pero Pablo ¿Cuánto tiempo ha estado Pablo Si subir un tema Por culpa de discográficas y mierda Pero Pablo te entra en un tema Sigue siendo Pablo Chile, cabrón Sigue siendo el mejor Ah, vale Pero que vas a seguir Vale, vale Vale, vale, vale No, pensaba que ya habías acabado Con la locura Pero no Parece No, 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 no Es el... Cris Pues es que Cris se ha vuelto muy loco, tío Pero es que Pablo No voy a decir que es el mejor del tema Porque Cris se ha vuelto muy loco Pero estáis ahí, eh Pablo y Cris Pablo me ha gustado mucho Pero hombre Pero por favor Están ahí Pablo y Cris, eh Está ahí, tío O sea, no, no No me gusta mucho decir Ah, no Este ha sido mejor que el otro Pero están ahí, tío Los dos Oiga, tía Oiga, tía No veo a un par de buenos Que se me escaparon del psiquiatra Es hit No sé si... No lo ponéis como remix del año, ¿no? Es buen tema ¿Pero remix del año lo pondríais? ¿O es demasiado hablar de eso? Es que para mí el remix del año Sigue siendo Polly, yo creo Después de Polly Puede estar Nananá también me gustó mucho Pero este No llega ni a un top 2 Está por ahí 4 o 5 No lo sé Tendría que ir viendo Pero Remix del año Ni cagando Pero es un 11 de 10 Es una locura Para mí es una locura este tema, eh